No digas esa vaina, porque... Miren, yo le voy a plantear dos aspectos que creo que son dos aspectos que la gente tiene que ver en justa dimensión. Ustedes, de todos he conocido, de nosotros, de quienes nos escuchan, quienes nos ven, el asunto de Zapete. Zapete, Marino Zapete, un periodista que ha sido aguerrido, que ha sido valiente porque ha enfrentado... Ha enfrentado la estulticia, ha enfrentado la maledicencia, ha enfrentado las malas actuaciones en todos los gobiernos. A excepción de un tiempo que estuvo en la DNCD, creo que Zapete no ha tenido otro cargo público, creo, no estoy seguro. Pero creo que no ha tenido otro cargo público y él estuvo como vocero de la DNCD un tiempo. Y de ahí salió y no volvió al Estado. Zapete, en este momento, está enfrentado al Procurador General de la República a través de su hermana, porque ha hecho una denuncia, le han puesto una querella. Se citó a... Él intentó que se citara al Procurador, que se citara... A Gonzalo. A Gonzalo, candidato del Partido de la Liberación Dominicana, etc. Y no se pudo. Pero bueno, el tema no es ese. El tema es que hace unos días en redes sociales se ha puesto de manifiesto y pusieron una información de que la esposa de Zapete trabaja en una institución pública devengando un sueldo de 75 mil pesos. Ayer sale otra información donde dice que ella está... Además de esa función, ella tiene otro sueldo que suman ciento y pico de miles de pesos y que esa es una botella. Y están diciendo... Mucha gente está diciendo... Bueno, Zapete no es tan serio como dice porque su mujer trabaja en el Estado. Bueno. La cuestión es la siguiente. Yo pienso que eso, en vez de hablar mal de Zapete, habla bien. Porque si él está ingresado, si ella está ingresando a su casa, 175 mil pesos, que es lo que se dice, por esos dos trabajos que tiene, y él continúa con esto, es señal de que para él esa cuestión no tiene menos valor que su honradez, su honestidad frente a la ciudadanía de denunciar lo que entienda que está mal, independientemente de que ella se perjudique. Porque podría ser, si es verdad, que ella está trabajando en el Estado. En vez de estar hablando mal de Zapete, habla bien de él. Habla bien. ¿Por qué? Bueno, pero... Ven acá. Si lo contrario fuera que él dijera, déjame renunciar a esto para que ella no pierda el dinero que está recibiendo. Por ende, yo no creo que debiéramos de crucificar o deben de crucificar muchos que están viendo eso como que es una sinvergüencería de parte de la... No, es todo lo contrario. Además, recuérdese que cada quien es responsable de sus actos y que cada quien, y sobre todo en el área... En materia penal se dice que la sanción, la pena es personal. Cada quien es responsable de lo que hace. Independientemente de esa circunstancia, Zapete ha hecho denuncia y ha demostrado una, digamos, resiedumbre. Una resiedumbre poco común en este país donde todo se vende, donde todo está maleado por el oro corruptor. Donde todo el mundo anda buscando lo suyo. Yo me estoy... Yo tengo mi búsqueda. Mi búsqueda es esta. Y aunque sea mala, la gente la acepta, la admite, la entiende como algo normal. Eso por un lado. Y por otro lado, hace unos días vi un comentario de mi amigo Cristóbal Rodríguez en el... Creo que fue en Twitter. Él decía, refiriéndose a una noticia que daba cuenta de Ranfi, que estaba haciendo... Ranfi Trujillo me refiero, que estaba haciendo algunas actividades políticas. Y él dice, recuerden que este señor no puede ser candidato presidencial. Por unos análisis que se han hecho alrededor de su condición. Y que incluso aquí en una ocasión se hizo un comentario, hicimos un comentario nosotros con relación a eso. Y creo que todos estuvimos de acuerdo en que, bueno, la ley no le permite, no le abre una brecha para que lo sea. Porque la ley está clara en el sentido de que él no puede por su condición de extranjero. Ahora bien, creo que es un acto de irresponsabilidad de una persona que... Que se dice candidato a un cargo político. Poner de mojiganga a un paquete de gente que anda detrás de él, que a lo mejor le llama la atención el hecho de que sea familia de Trujillo, porque piensa en la mano dura. Aquí hay mucha gente que cree que el problema de este país se resuelve con mano dura. Se resuelve metiendo preso gente, fusilando gente, y esa gente anda detrás de Ramfis. Pero que él continúe haciendo proselitismo y que la gente siga detrás de él creando una aureola de posibilidad de que él pueda ser candidato, también implica un acto de irresponsabilidad de su parte. Porque mañana, cuando la Junta definitivamente le diga que no puede ser candidato, todavía eso no ha pasado, porque como no se ha abierto para la candidatura presidencial la campaña, no se ha dado el campanazo, ¿verdad?, para la salida, pues es muy probable que eso se dé o se produzca cuando eso ocurra. Lo que quiere decir que esa gente va a presionar y va a decir que la política, que porque Ramfis está en los primeros lugares de preferencia, porque va a asaltar con ese disparate. Pero yo pienso que es una irresponsabilidad saber tú que no puedes, que tienes una oposición que es la ley que no quiere, que plantea que en tu condición tú no puedes hacer tal o cual cosa y seguir vendiendo la idea de que sí. Es como el caso de la fortuna de los rosarios, que el Banco de Reserva ha dicho en más de una ocasión, ha puesto en manos de la opinión pública un comunicado donde dice que no hay ese dinero, que eso es un invento. Y entonces anda la gente por ahí exigiéndole al banco que libere los cuartos, pero ven acá. Entonces, pienso que uno tiene que ser responsable cuando asume una posición pública. ¿Bien? Y eso realmente dice mucho de la parte política. Así como tú decías de Ramfis, que está creando, como ya habías dicho, una oreola en su entorno. Bueno, ahorita por una cuestión legal, constitucional, la Junta le dice, mire, usted no puede ser candidato y eso puede provocar algún tipo de situación. Y es lo que es penoso con relación a todo este tipo de procedimiento de accionar de muchos políticos irresponsables que provocan un ambiente primero sabiendo que eso no se va a dar y entonces luego querer provocar las masas a su favor. Así es. Bueno, señores. ¡Gracias!